Muchas gracias chicos. Lamento el inconveniente. Últimamente he estado teniendo dificultades técnicas con mi cámara y debido a eso pues, tengo que salir y volver a entrar de las reuniones de semana. Ok. Después de este pequeño anuncio parroquial chicos, cuéntenme, how was your weekend? ¿Qué tal estuvo su fin de semana? Hola chicos. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Muy bien. Nice. Excelente. Hay diferentes formas para poder venir y responder esa, esa pregunta. Y ahorita vamos a ver unas cuantas. Mientras los demás se terminan de ingresar. Muy bien. Aquí está. ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Ahora. Cuando vamos a hacer cualquier respuesta necesitamos un software. En este caso. ¿Cuál sería el software para la respuesta? Es el fin de semana. Is the weekend. It. Exacto. Thank you so much Manuel. Le agradezco Manuel. Podemos ocupar it. O. Podemos poner. Permítame. O. My wiki. O. Simplemente. The wiki. Después vamos a ocupar el auxiliar. El pasado de. Verb be. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que ya pasó. Esto. Y pueden decir. It was good. It was. Excellent. Amazing. Awesome. So. So. Más o menos. Eso significaría. Pero así la responderíamos. Ahora bien. Alguien me puede decir cuál fue el. El tema que dijimos que íbamos a ver. Nomás iniciar a la clase. Chicos. Ajá. Alguien se recuerda. Señor Raúl. Se recuerda cuál fue el tema que dijimos que íbamos a ver. Una vez iniciáramos esta clase. No lo recuerdo. No se preocupe. Lo que habíamos dicho que íbamos a repasar. Era. Las doblas. Questions. Si ustedes se van. Y abren su plataforma. Van a poder encontrar. Esto. Voy a hacer un poquito esto. Necesito un voluntario antes. Necesito un voluntario antes. ¿Quién me podría ayudar con la lectura de esto? ¿Quién me podría ayudar con la lectura de esto? ¿Quién me podría ayudar con la lectura de esto? Thank you, Cindy. In this class, you will listen to a conversation. Title. Are you from. Are you from. Are you from. Seúl. This conversation. Illustrate. Illustrate. Yes. No. Question. W. H. Question. Which. We will. Learn. In future. Lesson. Perfecto. Como nos acaba de decir la señorita Cindy, esta clase la comenzaremos viendo las WH questions. Y las WH questions puede que se pregunten para qué las ocupamos. Bueno, las ocupamos para extraer más información. Poníamos el ejemplo. ¿Qué pasaba cuando llegábamos tarde a casa? Ya sea. De hacer una tarea. Nuestras escuelas. O solo por salir en la noche. Llegábamos tarde y no sabía nuestra mamá dónde andábamos. ¿Qué es lo primero que preguntaba? Bueno, en lo personal mi mamá preguntaba. Where? ¿Dónde? ¿Dónde estabas? Why? Exacto. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuál otra? ¿Con quién? ¿Y qué estabas haciendo? Entre otras preguntas. Muy bien. Todas esas preguntas que mamá ocupaba para saber qué estaba pasando. Las vamos a ver el día de ahora. Y aquí está. WH questions. We use WH questions in order to ask certain things. For example. We use WHEN in order to talk about time. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usamos WHEN es para preguntar about what? Time. Thank you, Cindy. Ok. Why? Why? ¿Para qué ocupamos why, chicos? Winson. Excellent. Which? Choice. Thank you so much, Patricia. Ok. Boom. It's new. People. People. For me. Ok. Hay tres cosas que no, o sea, que sí van a verlo mucho más adelante. Y yo sé que son nuevas. Es who, who's, and whom. Who es bien raro que lo ocupamos. En cambio, who's, and who es más frecuente. ¿Por qué? Porque uno habla sobre personas y el otro sobre posesiones. No se preocupen. Esta imagen va en el PDF que estoy preparando para estudiarse. Perdón. Ahora bien. Siguiendo. Con la clase quiero que solo se enfoquen en who's, who, how, where, what. Which, why, and when. About whom. No. Olvídenlo. Por el momento este no existe. Ahora bien. What. About what. ¿Para qué ocupamos what? Informa. Informa. Informa question. In order to ask for information. Okay. Ahora where. Mm hmm. Places. That's right. Places. Ahora. Whose. Possessions. 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 No possessions. Possessions. Hay una gran diferencia entre possessions and positions. Un ejemplo. A position is this. Soy una tetera. Esta es una posición, la posición de la tetera. Ahora bien. Possessions. This belongs to me. Esta es una posición porque es mi. Los. Eh. Headphones. Que tiene. Manuel. Es una posición. Eh. Veamos. De. Lam. Da. Cindy. Is. Possessions. Son cosas que le pertenecen. Ahora bien. Para qué ocupamos. Who. Uh. Uh-huh. About people. To people. To ask about people. ¿Qué pasó? Ejemplo. Si usted. De repente. Un ejemplo. Es solo un ejemplo. No lo malinterpreten. Pero imaginen. Si ustedes miran a su novio. O esposo. O esposa. O novia. Hablando con alguien. Ustedes no conocen la identidad de esa persona. En ese caso. Que van a ocupar para preguntar. Who is this? Who is he? Vaya. Es muy buena pregunta Cindy. Estuvo buena. Who is this? O sea. ¿Quién es esto? Suena muy pedrada. Pero. I know. I know. Está bien. Está bien. Pero le entiendo. El propósito es ese. La estructura está bien. Lo único que vamos a preguntar es. Who is he? Who is she? O who is she? Es como. ¿Quién es ella? ¿Quién es él? ¿Por qué? Porque nosotros queremos saber la identidad. No la sabemos. Y por eso estamos preguntando. Para eso vamos a ocupar who. Who sería quizás el único que tiene un orden un poco diferente en su estructura. Pero ya vamos a ver la estructura de las preguntas. Ahora. How. ¿Para qué ocupamos how? About process manner. About process manner. How to do something. Years. How old are you? Si la podemos ocupar para years. Pero. Con respecto a who. No quiero que también profundicen. Porque who. Al igual que. Perdón. How. Al igual que who. Tienen. Otras ramificaciones. Ejemplo. 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 Quiero borrar. Ok. Está. How. How. How many. How much. How much. How long. Las tres. Comienzan. Bueno. Las tres. Comienzan. Que están. Después de how. Son como secundarias. Pero. Se complementa con esto. Sin esto. No se va a poder expresar. Ahora bien. Que expresamos. Expresamos. Countable. On countable. And time. Incluso. Podemos preguntar. Precios con how. Como. Cuanto cuesta. Esto. How much. Is this. How many. Do you have. On Facebook. O sea. Todo eso. Lo podemos ir. Preguntando. Chicos. Si se me va la imagen. Por favor. Avísenme. Ahora bien. Esto. Es igual. Que who. Como fuimos. También. Tiene otra. Ramificación. Esta parte de. Who. Tenemos. Who. Aquí. Todo. Tiene. De quién. Por qué. Qué es lo que sucede. En esta. Que les conocemos. Pretenencias. O quién. Pero en esta. Es diferente. La estructura. Ahora. Necesito un voluntario. I need a volunteer guide. Señorita Flor. Can you help me please. Me puede ayudar. Como voluntaria. Yo sé que usted puede. Con. How many. No. Eso lo vamos a ver. Luego. Eso lo vamos a complementar en un futuro. Ahorita. Sólo vamos a ver. Unas cuantas. Eh. W to work. Pero antes de verlas. Quiero. Que ustedes. Sepan la estructura. Recordemos que la gramática es la base del lenguaje. Y ahora. Can you tell me. What is the structure. About a questions. ¿Cuál es la estructura de una. De una question. ¿Qué ponemos primero cuando vamos a preguntar? Oh. Hmm. Acuérdese el simple present. ¿Qué poníamos al inicio cuando preguntábamos el simple present? What. No. How. Ahí ya se me va adelantando. Lo primero que nosotros poníamos en el simple present era. Better. 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 Ah. Lesson doctora. Ajá. Estamos ahorita hablando de la estructura. ¿Qué poníamos al inicio? El auxiliar y better. Que en ese caso. Era el better be. Después de eso, ¿qué poníamos? Stop yet. Stop yet. And then. Com. Complementing. And after that. Question mark. Perfecto. Ahora bien. ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿Qué? Van a agregar ahora. Van a agregar ahora. ¿Qué? ¿Qué? Una, dos, y, H, pues. ¿Qué? 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 única diferencia ahora por el momento, viéndolo solo la WH question, to ask more personal information about something. Después vamos a ver un poco más de las demás estructuras, porque en las demás estructuras les vamos a agregar otras cositas, pero por el momento aquí. Ejemplo de una WH question using verb is this. Why are you a doctor? ¿Por qué eres un doctor? O pongámoslo diferente. Why are you a teacher? Algo más fácil. Imagínese ahorita me acaba de conocer en el bus. Vamos a ver a quién más. Señorita, no, mejor señor Irving, ¿me puede dar, por favor? Sí, claro. Imagínese, vamos en el bus y supongamos que vamos viajando desde El Salvador del Mundo hasta Los Chorros, o más adelante a Lourdes Colón, y hablamos una conversación. Me mira que tengo un borrador de pizarra y unos lapiceros o plumones. ¿Qué sería lo primero que me preguntarías? ¿Qué sea? ¿Qué sea la sombría? Are you a teacher? Are you a teacher? Are you a teacher? Exacto. No se olviden de la preposición. Ok. Mi respuesta puede decir, Eh, yes, I am. Ahora bien. Obviamente no vamos a estar satisfechos con una simple respuesta de sí o no. Que la respuesta es esta. Ahora bien. Vení vos, Irving, y querés saber más. ¿Qué otra pregunta me podrías hacer? Eh, where are you from? Aparte de eso, me podrías preguntar, siguiendo la misma línea de la conversación que te dije que si era un profesor, me puedes decir, why are you a teacher? Ah, ahí te voy a decir, why are you a teacher? No vas a cambiar el tema de conversación. Siempre lo vas a seguir en una línea. Aparte de seguir en una línea, lo que estás haciendo es una más información. ¿Y qué acabas de hacer? ¿Ocupar la misma pregunta? ¿O solo agregándole la doble respuesta? Y con eso ya hay un gran cambio. Ok. ¿Cuál sería mi respuesta? Mi respuesta no sería un yes, I am. No, probablemente mi respuesta es un yes, I am. ¿Cuál sería mi respuesta? ¿Cuál sería mi respuesta? Comenzaría con, because, porque todo why se responde con un because. Ok. Because, I love to teach. Or, I love to help people. Y ahí ya te estoy dando más información. Y vos me puedes preguntar, ah, nice. Y, how long are you a teacher? Y ahí podemos agregar ya un how, uno de los how. Pero como les dije, no es algo que veremos aún. Ahora bien, chicos. Vamos a ver, vamos a ver un pequeño video de la plataforma. Y luego de eso. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. El ejercicio constará. En que todos ustedes hagan una yes, no questions. Las yes, no questions no llevan una WH word. Recuerden. Pero, aparte de eso. Aparte de hacer una yes, no question. Quiero que también hagan una WH word. Question. Una WH question. Usando la WH word. Cualquiera de las que vamos a ver a continuación. Ahora, les pondré un video antes de hacer eso. Hi, everyone. In this class, you'll listen to a conversation title. ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha. Gracias. Hi, everyone. In this class, you'll listen to a conversation title, Are You from Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. Okay, guys, what do you think about the video? ¿Qué opinan sobre el video? ¿Se escucha, chicos? ¿Me escuchan, chicos? Sí, se escucha. Perfecto. Muy bien, tomaré su silencio como un sí. Ahora bien, pasemos a la actividad. En la actividad, lo que quiero que hagan es una yes, no question, por ejemplo, como por ejemplo, la siguiente. Este, Are You from Honduras? O incluso puede venir y ser más creativos. Y poner el nombre de cualquiera de sus compañeros. Is Flor from Honduras? Así le agregan un grado de dificultad. Ahora bien, también voy a necesitar una WH question. Y esa se va a hacer en la siguiente forma. O un ejemplo de tal sería la siguiente. Eh... ¿Hay algo malo en la oración? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Me gusta que estén atentos. ¿Qué son tus hobbies? Estos solo son dos ejemplos, chicos. Pueden hacerlo diferente. Incluso, les voy a poner ahorita, compartiendo, la imagen de la WH World. y aquí está. Muy bien. Creo que no se van a tardar mucho en hacer las preguntas. Les daré dos minutos exactos. Uno por pregunta. Go ahead, guys. Un masaje... Sonido de hablar. Amén. Gracias. Gracias. ¿Sigáis? ¿Cómo van? ¿Quién ya terminó? ¿Hay? En este caso, Cindy, la respuesta sería mi. Ah, ok. Mi. Mi. Porque eso es otra cosa. Existen dos diferentes mi. O sea, está my, de preposición, y está mi. Muy negativo. En este caso sería mi. M-I. Mi. Pero va muy bien, no se preocupe. Yo sé que está en mute ahorita, Cindy, pero está haciendo un buen trabajo. ¿Quién más aparte de Cindy? Ya terminó. Ajá. Me. Perfecto, Manuel. ¿Quién más? Vamos, chicos, ustedes pueden. Muy bien. Time is over. Y. Y. Ahora. Y. Perdón. Y ahora, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Para. Denme un momentito, chicos, iré por algo que lo vamos a necesitar. Vamos a ver. ok ok guys i'm back ok vamos a ver we are 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 14 ok guys i am thinking about a number estoy pensando en un número from 1 to 14 del 1 al 14 and just a second i'm so sorry lo siento mucho iba pasando un permencito de esos de la papa a esta hora muy bien ahora siguiendo estoy pensando en un número del 1 al 14 necesito voluntarios y que me digan qué número es el que tengo en mi mano qué vamos a hacer la persona que adivine el número que tengo en mi mano va a tener el poder de venir y elegir al siguiente participante y le va a preguntar la yes no questions sólo es la double question todavía no la vamos a responder pero necesito un voluntario que me diga qué número tengo aquí yes ajá si llamara dígame yes no it's not 10 it's not 10 10 ok who else 6 no patricia it's not 6 14 thank you so much manuel it's 14 ok ok señor manuel dígame what is your question cuál es su pregunta my question is are you happy at night ah nice y a quién se la va a preguntar cindy cindy aldana ok please question are you happy at night yes i am nice perfect ahora bien cindy go ahead pick someone else elige a alguien más y pregúntete está en mute jenny ramos yes ok are you from panama no i am not perfect that's nice perfecto ahora jenny pick someone else and ask esto es alguien y pregúntete manuel yes is you from san salvador antes repite su pregunta jenny ok is manuel from san salvador ah perfecto pero ahora note algo si se fija jenny su pregunta está muy bien estructurada pero se le está preguntando a manuel y no hay otro manuel aquí en la clase para que le pregunte de otro manuel ok o sea imagínese esto la pregunta sería válida si un ejemplo yo me llamara manuel supongamos que me llamo luis manuel y está manuel antonio y usted viene le dice manuel dígame su pregunta is manuel from san salvador imagínate tú te pregunte a ti eso y tú sabes que yo si soy de san salvador o no soy de san salvador que le vas a decir tú suponiéndote yo me llamo manuel yes 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 perfecto ahora bien jenny recuerde esto en esta clase solo hay un manuel y usted le quiere preguntar a ese manuel si es de san salvador cómo va a ser esta pregunta si se lo va a preguntar a él san manuel are you manuel porque le estás preguntando a manuel imagínate esto yo estoy hablando con manuel y yo quiero saber si manuel es de san salvador hey manuel are you from san salvador yes i am perfecto así are you recuerden que he she it es para terceras personas y pongo este ejemplo imagínate esto jenny jenny yes is flor from isalco supongamos que no isalco no no y no cuál sería la respuesta jenny no no después el sub cuál sería el sub it not it not she 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 is or she is not she is not no she is not no ¿por qué? porque estamos hablando de flor y el flor es ella ok recuerden eso ahora bien imagínate tú vienes y le preguntas directamente a flor no le vas a decir flor is flor from isalco porque no hay otra flor aquí exacto sí lo que te puede preguntar es who is flor o sea ¿quién es flor? te puede preguntar ella ahora bien señor manuel como el señor eva manuel ya participó dígame jenny a quien escogerá para que siga participando a flor muy bien flor escoja a alguien y haga su pregunta a patricia perfect patricia can you help us yes perfect go ahead are you patricia from son son sonate no el fallo en esa oración es un doble sobre recuerden si ocupamos you no vamos a ocupar el nombre ah ok otra vez a patricia patricia no are you patricia no no la voy a mencionar no va a mencionar patricia are you from son sonate are you from son sonate no i not no i'm from i'm from san salvador nice perfecto como estoy viendo que tenemos un poquito de de problema en esto vamos a ver las 10 no questions nuevamente no se preocupen que es más el siguiente tema que le voy a poner el siguiente video it's about that cuando vamos a responder la pregunta un ejemplo vamos a poner ejemplo a jenny ok is jenny from san salvador well not i not eso es escoge un color por favor jenny rosado vamos a poner question green answer pink not not vamos a poner contra ella lo va a decir así pero recordemos algo esta pregunta no se la hice usted así es que esto lo vamos a poner abajo se la voy a preguntar a usted flor is jenny from san salvador y dígame un color cualquier color que usted quiera morado purple o lila o lila lila aquí su respuesta va a ser jenny is not san salvador o va a poder poner she esto no she is not ahora le aclaro y aclaro algo estas dos son diferentes estas dos respuestas que mire aquí son diferentes una es una yes no questions y la yes no question es esta la otra la otra solo es una con corriente o una answer con un poco de información es la misma pregunta o sea nosotros vamos a responder lo mismo si se fijan en la de abajo es forma positiva perdón es forma negativa jenny is not from san salvador oh she is not incluso no she is not from san salvador le pueden poner todavía aquí ustedes dicen no hay ningún problema pero siempre sería no she is not pero si usted le quiere agregar el nombre no jenny is not from san salvador lo puede hacer pero no va a agregar un she para despejar un poquito las dudas perdón ¿quién dijo perdón si amara las dos las dos son correctas sí ok las dos son correctas incluso no jenny is not no san salvador no se usaría el chí porque jenny es chí ¿verdad? recuerden algo muy bien de antemano no quiero ofender a nadie con el tema que voy a tocar pero recordemos en algo la gramática en inglés solo tiene he que lo ocupamos para hombres she que lo ocupamos para mujeres en it se lo ocupamos para eso que puede ser cosas o animales muy bien now en 2003 algunas ocasiones hay personas que dicen ah pero mi gato mi gato es como mi hermano mi gato es parte de la familia el día que mi gato se muera yo le voy a comprar caja y le voy a hacer un funeral hay personas así se le va a respetar ejemplo yo amo mi gato pero no le di un funeral y no lo voy a tratar de he pero hay personas que le pueden decir ah he this is my cat he is alberto un ejemplo pueden ocupar tanto el he o she también para animales es muy raro mayormente se ocupa el he eso está en el pdf que les envié ahí solo denle una objeada en el inicio en el bear pick y ahí lo van a ver que he she significa eso ahora para poder comprender un poquito más chicos porque veo que se me hicieron un poquito pelotita vamos a ver un video y es negativo statement and yes no question would be hi everyone in this class you'll learn how to form negative statements and please pay attention hi everyone in this class you'll learn how to form negative statements and yes no questions would be let's start by looking at the examples on the screen all the statements that you see are negative statements I'm not from New York you're not late she's not from Russia he's not from Italy it's not English we're not from Japan you're not early they're not in Mexico in order to form negative statements would be you need to follow this next formula subject plus word to be not plus complement so let's try to make sense of this I am not from New York the example above when express spoken we will typically use contractions so that's why we say I'm not from New York rather than I am not from New York we make the contraction let me give another example you are not late now let me talk about making questions with B this is the structure to follow word to be plus subject plus complement we're going to take the examples from this chart so are you from California and then put a question mark at the end am I early is she from Brazil is he from Chile is it Korean are you from China are we late are they in Canada if you notice the examples above you can see that we have the verb to be then the subject and finally some kind of compliment in order to answer this type of questions you will typically give a short answer such as the examples that you see on the chart yes I am no I'm not yes you are no you're not yes she is no she's not yes he is no he's not yes it is no it's not yes we are no we're not yes you are no you're not yes they are no they're not now it's your turn to practice give as many examples as possible forming questions and answers ok chicos díganme que les pareció el video preguntas about the video preguntas chicos don't be shy no sean tímidos pregunten chicos pregunten entre más pregunten más vamos aprender diferencia entre where are you from y where are you live perfect ever ok it's a bit different for example i am i am from san salvador but i'm not living san salvador what 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 i am thanks you welcome muy bien para que quede más claro one question dígame irving yo tengo una duda aquí este cuando ocupamos el you es con r al final o solo con u al final depende irving sobre qué querés hablar digamos para de alguien y vos te vas a ocupar a ocuparlo como un so ya lo vas a poner así ahora bien suponete lo querés venir y hacer una contracción you o you ahora venís y vas a hablar sobre la la posesión de esa persona you pero you es el subject without are sin er ahora bien en el caso que nos planteó la gran diferencia de where are you from and where are you living es que where are you from se denomina o se está tratando de de saber el origen de esta persona de dónde es de dónde nació de dónde viene en where are you living significa dónde está viviendo recordemos que no generalmente vamos a vivir en el mismo lugar de la cacina otra pregunta chicos así me gusta que estén preguntando eso denota mucho no muy bien en el pdf anterior estaba esta imagen si si se fijan aquí aparece tanto yes no question would be a statement negative statement yes no questions and the short answer como tarea quiero que estudien esta tablita esta tablita les va a ayudar a comprender un poco mejor las yes no questions ok 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 buenas noches gracias teacher por el segundo nada más les quito un minuto estimados participantes nada más les quiero recordar que necesito de su apoyo para las personas que aún no están al día en la plataforma educativa estamos actualizando calificaciones hay muchos que se me han quedado atrás recuerden que cada semana trabajamos las secciones que vamos indicando que el teacher les va indicando ok necesito de su apoyo en eso necesito que no permitamos que se nos acumule el acumule el trabajo nosotros tenemos un gestor que nos va acompañando si ustedes tienen dudas en algún ejercicio escriban no tengan pena pero por favor pónganse al día hay muchos que dejan las evaluaciones así las realizan pero el porcentaje no llega al mínimo que solicitamos que es el 80 recuerden que tienen la cantidad de intentos que ustedes deseen de manera que traten de responder lo mejor posible y no hay límite de intentos de esta manera elevamos el porcentaje ok nosotros estamos haciéndole llamaditas pero no se molesten verdad esto es parte de nuestro trabajo porque nosotros requerimos de su apoyo ok y para que no se les esté llamando se les esté solicitando ponerse el día pues nosotros ya sabemos nuestras responsabilidades verdad ok le solicito que me apoyen con eso muchísimas gracias muchas gracias victoria le agradezco mucho igual chicos como les comentaba la semana anterior si ustedes pueden tener una computadora y pueden abrir la plataforma para hacerla mientras hacemos la clase les va a ayudar mucho más así pueden hacerme las preguntas en el momento decirme teacher la plataforma no está funcionando correctamente o incluso cómo se responde esto o tengo dudas sobre este tema yo con mucho gusto le voy a responder eso algo más que quiera agregar señorita victoria solamente eso teacher muy amable gracias de nada pase un feliz día y muchas gracias por tomar en cuenta eso ok chicos por favor como dijo el señorita victoria continuemos haciendo un buen trabajo con la plataforma y si aún nos hemos retrasado procuremos poner un poquito más de dedicarle un poquito más de tiempo que entre más tiempo le dediquemos será mejor ahora continuando con la clase vamos a ver el siguiente tema y es un knowledge check pero antes de hacer este knowledge check siendo honestos no me gustaría hacerlo aún el knowledge check es algo extenso se trata sobre una conversación que vamos que vamos a bueno la conversación que escuchamos anteriormente con las negative statements y la vamos a ir respondiendo como sí o no pero sé que muchos de ustedes aún tienen dudas respecto al tema me gustaría que primero estudiamos declaremos esas dudas antes de hacer esto ahora bien y vamos a ver este knowledge check lo vamos a hacer el día de mañana pero nos vamos a saltar y vamos a darle un pequeño preview a esto by the end of this class you will become familiar with styleable stress el stress en las sílabas do you remember guys about esdrújulas graves en agudas eso que aprendieron en maybe tercer grave segundo grave muy bien este tema es lo mismo pero en inglés y para este tema vamos a ver lo siguiente word express partners van a ser la misma palabra con diferentes significados y como vamos a saber cuál es el significado de la palabra ok una de eso es el contexto de la plática o de la lectura y número dos tener un buen bíceps ¿por qué? porque vamos a escuchar las fuerzas que se le va a dar a present con present y vamos a saber cuál es verbo y cuál es nada este tema sí es un poquito más complejo se los aseguro porque vamos a tener que practicar a lot y ya no tenemos mucho tiempo pero quería mostrárselos incluso tenía preparado esto al nombre de algunos países y que los practicáramos juntos para ir sabiendo escuchando y saber cómo suena o cómo se dice un estrés ejemplo China desactiven por favor el micrófono y repitan China 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 Germany 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 Japán Hagan la fuerza en pan Japán De United States Egypt British 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 Argentina 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 pero es argentina 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 vietnam es el estrés está aquí en ish spanish perfecto los felicito la verdad que han hecho un excelente trabajo muchos de ustedes han pronunciado todas a la perfección y otros tienen lo demás lo han pronunciado ahora bien esto no significa que nosotros vamos a saber exactamente cómo y cuándo dónde ponerle un estrés a una palabra para eso tenemos que examinar esto saber un poquito más sobre las reglas eso lo vamos a ver la siguiente clase el día de mañana pero por favor les pido que repasemos esta tabla esta de las 10 no pues porque hasta que lo manejamos esto correctamente estaremos listos para aprender sobre el estrés media vez más tenemos que poder manejar esto bien fijémonos si se fijan miren en un statement todos llevan aquí al inicio el software el auxilio al inicio el verbo I am, perdón, am, are, is, 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 are, are, and then complement. ¿Y qué es la diferencia en negative statement? Que todos le agregaron un not después del verbo bien. ¿Qué pasó en questions? Te dije vuelta. Ahora bien. Miren a short answer. Corta. Aquí no tiene otro nombre. Después del you. El you es you. Estoy preguntándote a vos que te estoy hablando. Ahora bien, quiero preguntarle sobre alguien más. Me voy aquí, vaya. Quiero saber sobre, perdón que lo he ocupado en toda la clase de ejemplo. Flor, imagínese que quiero saber sobre Flor. O le pregunto, ¿is Flor busy? Y me va a decir, Jenny, no, she's not busy. ¿Cómo puede decir Flor is busy right now? Puede venir y tachar el she y poner el nombre de ella, si lo desea. Pero no puede ir un she y el nombre, eso no. She y el nombre no puede ir junto. O es solo she o es solo el nombre. Ok, guys, son las ocho. Perdón que me haya pasado un cachito debido a que me pase un minuto. Espero les haya gustado la clase. La clase de mañana será un poquito más dinámica. Y espero ya tener listo el PDF para enviárselo. Buenas noches y provechitos. Nos vemos mañana, chicos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, bye, bye.